Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Pues hoy vamos a hablar de Errejón. Sí, ayer no lo hicimos porque teníamos ahí tema, pero me destapo un poquito para escuchar mejor fuera. Pero hoy vamos a hablar de Errejón. Está la cosa que arde. Está la cosa que arde más cuando finalmente le han cerrado el Instagram a esta señora que expuso, Cristina Fallarás, que expuso las declaraciones. De alguna manera, tengo aquí una serie de noticias que quiero comentar contigo y me gustaría desde ya que me comentaras qué piensas si en realidad esto es así, si Elisa Muglia se ha precipitado y, digamos, ha denunciado falsamente. A ver, todos tenemos nuestra teoría. Seguro que tú me dirás que tú crees que las mujeres, un poco como Íñigo Errejón, como él decía, que las mujeres son seres de luz y nunca van a denunciar falsamente. ¿No? Bueno, pues cuéntamelo. Me interesa saber tu opinión y vamos a ver, vamos a ver opciones a favor y opciones en contra. Vamos a barajar un poco la información. A mí me gusta analizarla, básicamente, y valorarla desde una opción, bueno, pues en un primer momento neutral e ir valorando un poco. Vale, entonces yo te voy a ir compartiendo. Dice La Razón, Íñigo Errejón, dimite la última hora en directo. La actriz Elisa Muglia presenta una denuncia por acoso y por parte del fundador de Podemos. Vale. Entiendo que esto está equivocado, porque dice, nunca pensé que podría perder la presunción de inocencia en mi propio partido. Ha dicho la ya exdiputada. Entiendo que el ya exdiputado. Bien, nosotros no hemos visto la, básicamente, la carta de Errejón, pero lo que él dice como excusa para dimitir es que, bueno, pues está cansado, está muy quemado, tiene burnout, básicamente. Pero, claro, tenemos ahí una primera denuncia de violencia machista, tal cual lo leo, tal cual está aquí, ¿vale? Lo digo tal cual está aquí. Contra Errejón, expuesta por la actriz Elisa Muglia. Dios mío, esta gente tiene un problema para escribir. ¿Quién asegura ser víctima de tal? Vale. Vale. Y luego vemos aquí que dice, caso Errejón, Instagram cierra la cuenta de Cristina Fallarás tras publicar las denuncias contra Errejón. ¿Por qué cierra Instagram la cuenta? Pues vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver, aquí tenemos el país, Errejón dimite, el feminismo avanza, la convulsión por el comportamiento tal del portavoz de Sumar evidencia a una transformación de la sociedad que no tiene vuelta atrás. Bueno, Errejón, cofundador de Podemos y uno de los políticos más mediáticos, bueno, pues ha dimitido. El impacto político de su dimisión apunta directamente a su formación Sumar. Yo luego te voy a decir lo que yo pienso, ¿eh? Quédate hasta el final porque te lo voy a decir, ¿eh? No me voy a, aquí no me voy a quedar sin exponer un poco lo que yo estoy viendo a nivel de, pues igual te interesa, ¿no? A nivel de psicóloga experto en trastornos de personalidad. Vale, dice, la formación política que sostiene el gobierno tiene que aclarar si se minimizaron las señales de lo que estaba ocurriendo y qué se hizo ante las primeras alarmas. Cuidado, me encanta cuando exponen así como muy correctos y entre líneas se leen bastantes cosas, ¿eh? O sea, tiene que aclarar si se minimizaron las señales de lo que estaba ocurriendo y qué se hizo ante las primeras alarmas. Esto pinta mal. La desaparición de escena de rejón a boca a la recomposición de un espacio político demasiado vinculado, bla, bla. Estructuras transversales de dominio y poder basadas en el abuso y sobre todo en la impunidad. Más allá de esta repercusión. Bueno, lo que vemos es un abuso de poder. Eso está claro, ¿eh? Lo que podemos ver en primer lugar, pase lo que pase, sea denuncia falsa o no, es un abuso de poder. Parece ser que este señor, entre otras cosas, le gustaba, bueno, pues como dice mi compañero astro recargado, le gustaba el delicioso y, bueno, pues parece ser que todo lo que se pusiera por delante, que a él le gustara, pues parece ser que iba para adelante, ¿no? Claro, esto si eres soltero no hay problema, pero tengo entendido que él en ese entonces tenía pareja. No hay problema mientras solo sigue. Sí, claro. Entonces, aquí está el problema real. El problema real es que tú te abanderas de una causa que es que solo sigue, sí, ¿no? Es decir, el mitoeste, pero español, en el caso español, ¿no? Entonces, tú te abanderas de una causa de que realmente no puede existir una denuncia falsa. Todas las mujeres son seres de luz y nunca nadie emitirá una denuncia falsa. Algo que yo en el canal he dicho muchas veces que sí que pasa y queremos hacer ojos ciegos a la realidad, señores. Yo no digo que esté pasando, que sea el caso ahora mismo. Desconozco, no tengo suficiente información. Pero sí que es verdad que hay mujeres con perfil narcisista cuyo hobby es poner denuncias falsas a los hombres alegando violencia machista, violencia lo que sea. Así que no sería la primera, en caso de ser verdad. Luego seguiremos analizando. Vamos a ir a Twitter. No os preocupéis que la marcha está en Twitter. Dice, el elemento desconcertante reside en la visibilización de una violencia que se produce precisamente entre conocidos dentro de la amigüedad de las relaciones tal no consentidas. Ahora nos meten aquí el Me Too, el escándalo ha saltado desde el espacio progresista. Yo creo que aquí da igual. Da igual las posiciones políticas. Lo que importa es el trasfondo. Es decir, ¿por qué? Yo siempre digo que la pregunta correcta no es... Es ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué? Dice, por oposición, la resistencia al feminismo se organiza desde una reacción que defiende la estructura desigual en nombre de las tradicionales posiciones de poder basadas en la impunidad de los perpetradores y en el silencio de las víctimas. ¿Vale? No tenemos mucho más que sacar del país. Vamos a seguir. Dice, la actriz y presentadora Elisa Muglia ha denunciado ante la policía a Íñigo Guerrejón por tal después de que él, hasta ahora portavoz, dimitiera este jueves. ¿Vale? ¿Vale? En la denuncia relata que los hechos se produjeron a finales del mes de septiembre de 2021. Acuérdate de esta fecha, que luego va a ser relevante. En un edificio al que habían acudido para una festa de unos amigos de ella, cerró con pestillo y empezó a eso. Ha resaltado la actriz. Más tarde, en el domicilio del exdiputado y al sentirse muy incómoda con la situación, la actriz le espetó a Errejón que solo sí es sí. A ver, yo entiendo. Tú estás en un edificio, en una fiesta, y luego te vas a su casa, y luego ahí sí que te resistes. ¿Me lo explicas? No lo entiendo. Es decir, si tú no quieres que la cosa pase a mayores, no te vayas a su casa. ¿Vale? No lo entiendo. No lo entiendo. Vale. La policía ha enviado a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid la denuncia tal. Vale. Mulía avanzó este jueves a tal que daba su nombre porque consideraba que era fundamental, tanto para mostrar que no se trata solo de denuncias anónimas y, por tanto, falsas, como para intentar esclarecer los hechos. Y aquí tenemos que la periodista Cristina Fallora se ha hecho públicas en las redes sociales, más concretamente en Instagram, y Instagram le ha cerrado la cuenta. Y dice, Mulía también aseguró que no denuncia entonces los hechos por miedo. Chicas, pues, no me lo creo. O sea, yo entiendo que si eres anónima y pequeña, pues tal vez. Pero Elisa Mulía es una actriz y presentadora que no tengo yo... No la conozco personalmente ni mediáticamente, pero no sé hasta qué punto me puedo querer que no denuncio por miedo. ¿Miedo a qué? La denunciante ha explicado a la policía que llevaba aproximadamente un año hablando con... Vale. A través de sus redes sociales, cuando Arrejón le invitó a la presentación de su libro. Tras ello se fueron a una cervecería cercana y Mulía, que tenía la intención de acudir esa noche a la fiesta de unos amigos, le invitó a que se uniera. Vale. Entonces, si no hay una conexión, tú no le invitas. Es decir, primero que nada, tú no estás un año hablando. ¿Vale? Primero que nada. Es que claro, aquí sacamos muchas cosas a nivel de psicología. Primero que nada, tú no estás un año hablando. Un año hablando, de verdad. Un año, ¿eh? Tengo entendido que además estaba casada y con una hija. Pero bueno, eso es lo de menos. Un año hablando. Y luego la invita a ella, él, a ella, a la presentación de su libro. Y además, después, es decir, sí que la conexión en persona existe. Después de estar un año hablando, se conocen, entiendo físicamente, que igual hasta entonces no, no lo sé. Desconocemos información. Y a partir de ahí se van a una cervecería. Y además ella le invita a esa noche a la fiesta de unos amigos. O sea, si no hay conexión y no hay un interés más allá de, no creo que tú vayas a su libro, después a una cervecería y después a una fiesta, todo el mismo día, ¿no? Vale, dice, Rejón accedió, pero mientras se desplazaban en un vehículo a la fiesta, el diputado cambió una actitud dominante. Según la versión de la actriz madrileña, este le impuso tres reglas. Esto no lo desconfío, ¿eh? Esto me lo creo. O sea, yo creo que Rejón tiene perfil, bueno, pues, de lo que parece y no es. Así que luego, independientemente, hay cabos sueltos que estoy destacando. Pero bueno, veo que, o sea, para mí, Rejón tiene perfil, ¿eh? Según la versión de la actriz madrileña, este le impuso tres reglas. Primera, que no se alejase mucho de él esa noche. Segunda, que si lo hacía no fuese a más de 20 metros de él y regresara en un minuto. Y tercera, que esa noche le diese un beso. Ella aseguró que se sintió violentada y que guardó silencio por ser quien era. Bueno, pues, tú ahí ya tienes que poner límites. Entonces, ahí yo ya no entiendo qué haces tú, actriz y presentadora, guardando silencio por ser quien era. Ya en el edificio, relata que Rejón dijo que en el ascensor que iba a romper la tercera regla y tal. A ver, es que hay que cortarlo. Señora, usted tiene 20 años. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Se corta antes. Si no te interesa, ¿para qué le das esperanzas? Y luego, ¿para qué te quejas? O sea, no se entiende. Fue entonces, continúa la denunciante, cuando el exdiputado la agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante seis metros por un pasillo. ¿Vale? Y después, ¿por qué te vas a su casa? Si todo esto está tan forzado y tan violentado, ¿por qué te vas a su casa? Dice, sin consentimiento, que se quedó paralizada. Vale. Muglia le indicó que quería seguir en la fiesta, lo que Rejón, según recoge la denuncia, le respondió que salía de la habitación con la condición de que en 20 minutos ambos se tenían que ir al domicilio del diputado. La denunciante asegura que accedió porque su intención era que todo lo que estaba sucediendo terminase cuanto antes. A ver, chica, si tú quieres que termine cuanto antes, no te vas a su casa. Buscas ayuda. Además, la fiesta es de tus amigos. Buscas ayuda. No es normal irse con él después. A ver, esto está lleno de incoherencias. Yo no digo que sea falsa la denuncia, pero tiene toda la pinta. En el vehículo, Muglia recibió una llamada alertándola de que su hija estaba enferma, algo que le dejó muy preocupada, pero que el exdiputado no le ofreció salir o pedir otro vehículo. Le espetó. Es más, asegura que le espetó que solo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo y que si no sabía lo que era la seducción, los tiempos y la escucha. Y él dijo que gracias que iba a servir para futuros encuentros. A ver, yo no desconfío de que el relato sea verdadero en su parte, tal vez, o en su totalidad. Y digo yo, ¿por qué sale ahora? El día que está saliendo todo esto de ábalos y tal. No lo entiendo. Vamos a seguir. Dice Escándalo Diñero Relojón. En directo sumar. Se disculpa de Instagram. Elimina la cuenta de Cristina Fallaras. Bien. Si tú sabes más, coméntame. Yo estoy aquí dándole al sentido crítico. La decisión llega tras denuncias anónimas de violencia machista, vertidas contra las redes sociales a través de la cuenta de la periodista Cristina Fallaras. ¿Ves si el río son las que agua lleva? Está claro. No será la única. Esta chica, Elisa. Pero, bueno. Habría que ver. Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que, en parte, todo es verdadero. En parte. Y en parte es el karma que le pasa factura a Errejón. Por haber estado tantos años diciendo que solo sí es sí. Y que, claro, las mujeres son seres de luz. Fíjate cómo dice. La dimisión fue aceptada de forma unánime por la ejecutiva del partido. A través de Twitter. A ver, entiendo que Elisa ha recibido ataques. Sí. En una época en la que legalmente continuaba casada y teniendo una hija, eso es privado. La verdad, no nos podemos meter porque sabemos que hay muchas formas de estar casados. Está claro. Pero que una mujer puede salir de fiesta con sus amigos si le da la gana y cuando quiera. A ver. Dice, y ella estaban separados, su marido y ella estaban separados y en proceso de divorcio. Sí, el tema está en que tu hija estaba con fiebre. Y cuando tú sales ya sabes que tu hija está con fiebre. No es que de pronto se ponga con 40, ¿eh? Así que, bueno. Y ya te digo yo que con 40 tu hija te bajas en marcha de un coche. O sea, no se entiende. La red social Instagram ha cerrado este sábado el mediodía la cuenta de Instagram, es decir, hoy ya, ahora mismo, la cuenta de la escritora Cristina Fallarás, periodista y escritora, quien hizo pública la denuncia anónima contra Íñigo Rejón por agresión, tal que derivó finalmente en su dimensión el pasado jueves. La excusa es, no cumple las normas comunitarias. Agárrate. Se han quedado más anchos que panchos. Los de Mark Zuckerberg. Vamos a ver otra. Aquí está. Dice, Instagram cierra la cuenta de Cristina Fallarás. Si no recupero la cuenta, puntos suspensivos. A ver, dice, ha recogido los testimonios. Meta, propiedad de Instagram, ha suspendido la cuenta de la periodista, tal y como ha dado conocer la también periodista Rosa María Artal, en un momento en que muchas mujeres estaban enviándole casos de situaciones de acoso y violencia con otros políticos, con otros políticos. Y como dijo la Takanashi, esto solo ha hecho que empezar, así que veremos, veremos qué pasa, veremos en los próximos días. Te lo voy a traer todo. No te preocupes que yo lo voy a comentar. Cristina dice, en este momento estoy furiosa y con mucho temor. Vale, dice, en este momento estoy furiosa y con mucho temor. Estos días me han llegado más de un millar de mensajes. Si no recupero la cuenta, se perderían esas pruebas de casos de violencia y acoso. Los que he ido abriendo tenían casos de la cultura, medios de comunicación y otros partidos políticos. Me parece gravísimo. Primero, porque no incumpló las normas. Ya me cerraron la cuenta en marzo de 2024. Apelé y la volvieron a abrir. Me preocupa mucho, preocupa, que vuelvan a hacerlo. Los mensajes de esta semana no los tengo descargados. Pues chicas, si te cerraron en marzo, descárgalos. Cuanto menos y tan importantes son. Sobre cómo recuperar a su cuenta haré todo lo que esté en mi mano. El hecho de que se cierre esa cuenta es desanimar a las mujeres a denunciar casos. Twitter ya me expulsó. En Instagram he vuelto a conseguir lo mismo. Soy inacequible al desaliento. A mí este mensaje me suena a victimismo puro. Esperemos que no sea así. Vale. Pues chica, ofrece, ya que estás quejándote tanto y vas en plan víctima, ofrece una alternativa. Ofrece un correo, ofrece lo que sea. Otra forma de contactar contigo para que de alguna manera puedas recuperar. No te quedes en la queja. Hay mujeres que lo denunciaron y tuvieron que dejar la política, dice. Además de la policía, no podrían también los partidos políticos abrir un buzón en el que las mujeres les cuenten que fulanito de tal las ha acosado. Y digo yo, y aquí me va a caer y me da igual. Y no podrían abrir el mismo buzón para que también los hombres que son acosados por fulanita de tal no puedan comunicar. ¿Y qué pasa? Que solo los hombres acosan y las pobres mujeres son las que denuncian siempre. Porque lo que yo veo en consulta es un poco de todo. Incluso muchas veces hay muchos, muchos hombres acosados que no hablan por vergüenza. Por vergüenza porque saben que no les van a creer. Más mujeres en su modo contar su experiencia. Con esto no digo que sea mentira. Por supuesto que habrá muchos casos de verdad. Pero ¿y los que no? ¿Pero y los hombres? ¿O es que solo son las mujeres? Bien, y vamos aquí. Aquí tenemos a Elisa, que no tiene pinta de ser ni temerosa, ni introvertida, ni nada. No lo sé. Dice que se sintió, pues eso. Dice, ¿se sintió tal o en realidad ha sido comprada para hundirlo políticamente? ¿Qué te cuadra más? Pues no lo sé. No lo sé. Puede ser cualquiera de las dos. O las dos incluso. Aquí tenemos a Elisa. Y bueno, Twitter ahora mismo X está que arde. Es decir, si vamos a... No te lo puedo mostrar, pero si vamos a las tendencias está el 1 y el 2. Vamos, R con el 1 y Cristina el 2. Elisa no, Cristina. Y bueno, aquí hay dos bandos. El que crea a los que creen a Errejón y los que creen a Elisa. Yo solo te voy a mostrar esto. Dice Elisa Mouliá. Yo no te creo. Mira que me da asco tal, Errejón. Que ha hecho mucho mal en España, pero al menos a esta pájara no le ha hecho nada que no se ha consentido. Si no, no le ríe las gracias un mes después. Eso sí. Ahora Errejón, tal. Bueno, aquí tenemos que los hechos pasaron en septiembre, ¿verdad? Y esto, bueno, pues fecha del 16 de octubre. 17 de octubre. Un día después le ríe ella la gracia. Así que no, no hay ninguna coherencia. Además, un poco con los hechos relatados, un poco lo que hemos dicho. Que me lo expliquen, pero yo no me voy a casa de nadie, menos cuando ya ha tenido una actitud ofensiva, ¿no? Para conmigo, una actitud abusiva, ofensiva, cero respetuosa. Chica, no sé en qué estabas pensando, pero no cuadra. No cuadra que vayas de pobrecita o que vayas de remilgada o de introvertida o no sé. No quiero ponerte etiquetas para no juzgar, pero que vayas de sumisa, por ejemplo, sería una etiqueta más fácil. No te pega porque no, realmente no encaja que tú digas, sí, me voy porque quiero que esto termine. Voy a su casa que quiero que esto termine cuanto antes. Y mientras tanto, tu hija con 40 de fiebre no se entiende. Si tienes toda la libertad del mundo, si tu matrimonio está, pues eso, estás en proceso, etc. Nadie te juzga por eso, pero sí, las cosas no cuadran cuando dices unas cosas y haces otras. En el canal hemos visto muchísimas narrativas así, muchos discursos así de, es que fíjate, digo esto, pero hago esto. Es que no tal, pero hago esto. Esas conductas, bueno, pues al final vemos que tienen nombre y apellidos. Yo no voy a decir más, no hay necesidad. Ya conoces mi opinión, es decir, pienso que tal vez sean las dos cosas, uno por uno y la otra por la otra. Creo que se han juntado dos especiales, dos especialitos, dos que si él es ella también y si ella es él es más y que al final, bueno, pues Dios los cría y ellos se juntan. Coméntame qué te parece. No creo que ella sea una víctima, la verdad, pero él tampoco. Así que nada, si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos aquí.